El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y parte de su futuro gabinete recibieron a puerta cerrada a la delegación del gobierno estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo. Junto con él, arribaron el secretario del Tesoro, Steven Nunchin, y de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, así como el asesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner. Marcelo Ebrard Casaubón, quien ha sido elegido por AMLO para dirigir el próximo sexenio a la SRE, apuntó en conferencia de prensa que la reunión se dio en un ambiente cordial y de buena voluntad para construir una relación coordinada con la administración entrante, a la que reconocían como amplia ganadora de la última elección. El tema de comercio, desarrollo, el tema de migración, el tema de seguridad. Ahí están incluidos en la propuesta que se mandó el día de hoy. Entonces estaremos a la expectativa ahora de la respuesta por parte del presidente Trump en esas materias. Además, el futuro canciller señaló que, aunque no se profundizó en el tema del Tratado de Libre Comercio, señaló que sí existirán mesas de discusión y estaría involucrado el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno, el próximo gobierno y el equipo de transición participaría en cualquier renegociación que se llegue a dar del Tratado de Libre Comercio en el futuro, aunque no se entró en detalle. Pero evidentemente estaríamos, eso lo habíamos hablado con, bueno, lo había hablado el presidente, el presidente electo López Obrador con Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, cuando se hizo la primera reunión de la transición. Es decir, si va a haber o se llega a dar una regulación de las nuevas naciones, ahí estará presente el equipo negociador por parte de López Obrador. Pero, repito, el día de hoy no entramos en detalles del Tratado de Libre Comercio, apenas recibieron la propuesta. Un amplio sistema de seguridad y una gran cantidad de medios de comunicación, así como grupos de manifestantes con pancartas exigiendo la reunificación pronta de las familias detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos, se congregaron en los alrededores de la sede de la reunión. Se espera que al regreso de la gira europea del presidente Donald Trump se puedan analizar y emitir una respuesta a las propuestas mexicanas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.